Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar mencionando una noticia que se ha hecho bastante viral, ya que viene de un medio digital muy conocido y que ha dicho una maldita locura acerca de Shiba Inu. Por un lado, quiero deciros para los nuevos usuarios, suscriptores y demás, que aquí en Zetrading subimos 4 o 5 vídeos cada día hablando de criptoproyectos, ya sea de Shiba Inu, de BNB, de Ethereum, de la criptomoneda que sea. Así que si os gustan las criptos, queréis enteraros de las noticias y todo lo que ocurre, lo que tenéis que hacer es suscribiros para no perderos absolutamente nada acerca de este contenido. Y es que vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir. Por cierto, para las personas que entren por la miniatura, por el título, esto que se dice lo ha dicho expertos analistas en un medio reconocido. Yo, en mi caso, solamente me voy a basar en reaccionar a todo esto y en desmentir o aprobar lo que están diciendo. Que por un lado, ya de primeras, quiero decir que seguramente lo acabemos desmintiendo, aunque vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Así que nada, suscribiros todos y también deciros que en la descripción de cualquiera de los vídeos que subimos al canal, vais a tener nuestro grupo de Telegram. Un grupo con más de 3.000 personas en el cual estamos todos los días subiendo contenido acerca de criptomonedas, de Shiba Inu, noticias, nuevos tokens y muchas otras cosas. En fin, ¿qué es lo que ha pasado? Estaba yo por la página de The Crypto Basic buscando noticias y demás para ver, pues bueno, sobre qué podríamos hablar el día de hoy para los vídeos. Qué es lo más interesante que había llegado a ocurrir cuando de repente me he encontrado esto de aquí. Shiba Inu podría llegar a tener ganancias de más de un 100 millones por ciento. He visto esto y he dicho, perdón, o sea, vamos a superar en un por dos las ganancias que tuvimos en su momento. Es por ello que he decidido adentrarme y vamos a ver qué es lo que llega a ocurrir. Como vemos, nos dicen esto y es que me parece ya una puñetera locura. Es que ya os digo que esto cualquier persona que lo esté viendo y que entienda algo de criptos no es factible. El aumento de Shiba Inu a 10 dólares significaría un aumento del 101 millones por ciento del precio actual de Shiba Inu, lo cual es completamente imposible desde un punto de vista analítico. Menos mal que han añadido esto. Pero esto lo está añadiendo la plataforma, la página de CryptoBasic, ya que el análisis lo han estado haciendo otro lado. El artículo, como estáis viendo, de Analytics Insight, que se tituló Los expertos predicen. Estamos hablando de expertos haciendo predicciones de que Shiba Inu en 2024, es decir, en menos de un año, valdrá 10 malditos dólares. Estamos hablando de que Shiba Inu a día de hoy tiene un precio, como estáis viendo, muy pero que muy bajo. No llegamos ni siquiera ni a los mil puntos, ni llegamos ni al céntimo, ni a una decena parte de un céntimo, ni a una centena parte, centésima parte, perdonad, de un céntimo. Es imposible que lleguemos a 10 dólares. Para esto, o bien, deberíamos de reducir todo lo que viene siendo el supli en un 99,999999%, o por otro lado, tendríamos que añadir una capitalización de mercado enormemente grande y simplemente metiendo como todo el dinero casi que tenemos en muchos países. Algo que, lógicamente, es inviable y que no se puede hacer. En fin, vamos a leer el artículo. Ya que estamos, ya os digo que quería desmentirlo ya de primeras. No quería generar ningún tipo de problema, ni que nadie acabe invirtiendo dinero aquí dentro porque es una mentira. O sea, no entiendo cómo pueden llegar a decir que esto es verdad y como muchos menos que te suelten la cosa de... No, no, es que lo están diciendo analistas expertos. No te lo está diciendo un influencer, alguien que no tiene ni idea, yo mismo que te diga, pues va a llegar a 10 dólares. No, no, te están diciendo analistas expertos de un medio digital conocido como es el de Analytics Insight, del cual hemos sacado en alguna que otra ocasión aquí en el canal algunos datos informativos. Como vemos, nos dicen esto de aquí. El artículo de Analytics Insight se tituló Los expertos predicen que Shiba Inu valdrá 10 dólares para 2024, pero no cirtó a los expertos en el debate. El artículo destacó el proyecto de Shiba Inu Metaverse como un posible impulsor de este aumento de precios, pero no reveló cómo. O sea, simplemente es como tirarte un triple y decir pues como Shiba Inu en este año va a sacar el Metaverso y va a sacar Shibarium, nos vamos a 100 dólares por token. Lo ha dicho un experto. ¿Cuál? Pues no sé, alguno habrá que seguramente avale esto. Y nos quedamos pues tan anchos. O sea, es que no lo entiendo. Ya os lo digo que de verdad que no lo entiendo. Como vemos, nos dicen. Esta predicción ha sido sumariamente descartada como una ilusión por la mayoría de los participantes del mercado. Y con razón, ya que Shiba necesitaría aumentar en un 101 millones por ciento en un año para poder alcanzar los 10 dólares. Esta magnitud de aumento es realmente imposible desde un punto de vista analítico considerando las condiciones actuales del mercado y el suministro de Shiba. Y es que si vosotros, por ejemplo, os vais a buscar una calculadora de Shiba Inu y ponéis por aquí, por ejemplo, a cuántos tokens equivale un dólar cojáis todos estos tokens de aquí y lo multiplicamos por 10 que son lo que valdría cada uno estamos hablando de que en cuestión de un dólar podrías llegar a conseguir 177.850 dólares. Es decir, con una inversión de tan solo 10 dólares podrías ser millonario. Esto, si me lo dices, al principio del todo cuando la criptomoneda no era conocida que incluso en estos días hemos estado haciendo vídeos en los cuales hemos visto que con una inversión de tan solo 12 dólares podíamos llegar a hacer como estoy viendo este de aquí podíamos llegar a hacer que Shiba Inu fuésemos pues bueno, con la cripto fuésemos millonarios una maldita locura pero esto llegó a ocurrir ¿cuándo? Cuando no éramos ninguna potencia económica dentro del mundo de las cripto cuando nadie nos conocía y realmente teníamos un market cap enormemente bajo. A día de hoy, estando en la posición en la cual nos encontramos con tanto supli y tanto market cap todo esto es inviable y es imposible como estamos viendo por aquí nos dicen que el punto complicado de todo esto básicamente es la pues bueno, el supli es una barrera importante de todo esto ¿por qué? Porque una criptomoneda que llegue a 10 dólares a 20, a 50 o lo que sea esto simplemente lo deciden los holders los inversores les dan por decir pues mira, quiere invertir en esto pero vamos a meterle todo el dinero que tenemos en esta de aquí y esta criptomoneda al final acaba subiendo como la espuma acaba pumpeando y acaba dando grandes beneficios pero esto me parece muy bien cuando es algo viable cuando puedes decir X número o lo que sea pero cuando ya te vas al punto de decir que va a subir un 100 millones por ciento que es falso que no dicen ni quiénes son los analistas expertos que lo han dicho eres un medio digital conocido creo que esto deberían de conseguir eliminarlo y la persona que lo ha estado haciendo a lo mejor no desperdirla porque ha estado haciendo cosas muy bien seguramente pero al menos darle un toque de atención para que no haga esta clase de cosas ya que pueden haber muchas personas que se van incentivadas por culpa de este artículo a decir como os he dicho con 10 dólares soy millonario voy a meterle y si le meto 100 o le meto 1000 dólares es que en cuestión de medio año voy a ser la persona más rica y aunque esto os parezca una tontería las personas que entran de primeras a las criptomonedas con todos los anuncios que hay de simplemente de invierte dinero te voy a enseñar como ser millonario como ganar mucho dinero con 5000 dólares y demás es probable que se lo acaben creyendo y acaben cayendo en la mayor no estafa pero en el mayor error que han cometido desde hace muchísimo tiempo así que nada simplemente quería hacer un vídeo hablando de todo esto tampoco me quiero enrollar de cuáles son las metas realistas el hecho de llegar a eliminar por ejemplo 2 ceros pues es probable a la larga 3 a lo mejor pero el hecho de conseguir llegar a 10 dólares fíjate que aún deberías de eliminar 1, 2, 3, 4 ceros y ya directamente te lo están poniendo que eliminar 2 o incluso 3 podría llegar a ser una barrera bastante difícil y la verdad que sería una gran locura en fin espero que os haya gustado el vídeo quería hablaros de esta gran verdad acerca de todo esto así que nada espero que todos vosotros os suscribáis al canal que dejéis un buen me gusta y nos vemos mañana a la misma hora un saludo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!